Estar bien informado de cómo operan los delincuentes timadores, evitó que este ciudadano, José Lechevarría Carranza, cayera en manos de estos indeseables, quienes pretendieron hacerle esta mañana el cuento de la cascada. Camino a su casa encontró este fajo de billetes con 100 soles encima, lo cogió y de un momento a otro aparecieron en escena tres sujetos quienes reclamaron la pertenencia del fajo, diciéndole que los devuelva, pero no le hizo caso, comenzando una acalorada discusión. Una llamada donde hablaba de unas escopetas y de un alto oficial de la policía, con una de sus compañeras de trabajo, alejó a los timadores. Bueno, lo que me pasó, estaba yendo a la casa de mi mamá un rato avistado, y justo en la esquina de Jorge Chávez con Cabo Legú, me encontré supuestamente un, bueno, acá un sobre, mejor dicho, una bolsita, parecía como un buen saldo de billetes, pero solamente era encima un billete de 100 soles, igual, yo lo recogí, pero no me he dado cuenta, entonces que lo que pasó, en este camino, unos cinco metros, se me acerca, diciendo, este, haciéndose uno, el tonto, diciendo que se ha perdido su plata, y entonces yo no le dije nada, entonces me seguía, me seguía, y entonces ahí me dicen que, que me has agarrado mi plata, que yo he derribado, y yo le dije, ya, es tu plata, entonces, todavía no, hasta el momento yo no lo miraba, quisieran, me he dicho, tú quieres hacer el cuento de la cascada, entonces yo le dije, ya, dame tu documento para ver quién eres, entonces, me dice, ¿por qué? ¿Quién soy? Entonces, le insistí, entonces, no me quisieron dar, entonces ya comencé a algo, a maldiciar, que quieres, algo, déjense, porque si no eres el dueño de la plata, si parece, yo, yo lo devuelvo, entonces, para saber quién le devuelvo, entonces, quién le da la plata, de hecho, y así hemos estado prácticamente discutiendo, diciendo, a mí, te crees, vivo, si, y en eso, me llamo, con mi compañía de trabajo, a ver, acerca de policía, para sobre unas armas, para recoger, entonces, y todos se ven que están, entonces, el otro escuchando eso, también, después, fue así, algo despacio, si no es el tonto, y había una vecina que estaba mirando, diciendo, ¿qué pasa ahí? Pero las señoras, después, entraron a su casa, y yo me fui, después de decir, vecina, me dice, de repente, están que en el cuarto cascada, entonces, él me dice, abre lo mío, entonces, abro, y lo encuentro, esto, esto, solamente, encima, está el billete de cien soles, y el cien soles, también, aparte, es falso, o sea, esto lo hago, con fin de alertar a la población, para que no se dejan sorprender, diciendo, que, que derribó mi plata, que esta plata es mío, entonces, para eso, más que todo, yo llamé a la presa, para alertar, yo los conozco, señores, cualquier rato lo voy a ver, ¿qué características tienen, señor? Son medio bajos, son pelo, pelo Blasio, de las zonas, de las zonas, no, no, parece que no son de esta zona, lo principal, cuando encuentran un paco, así, es abrir el, sí, pues, yo, yo, no lo quise abrir, todavía, no, en todas, pero, de todas maneras, han pensado, quizás, sorprender, hacerme, yo, por eso, yo les he discutido, por eso, les he pedido documentos, me dieron un ratito el documento, y de inmediato, se me lo quitaron, cuando quise anote el nombre, quién era, no lo pude ver, bien claro, en el nombre, todavía, en su casa, con toda la tranquilidad del caso, revisó, junto a su vecina, encontrando el billete de cien soles falsos, y debajo, papeles recortados, dándose cuenta, que pudo haber sido víctima de estos estafadores, que transitan, como si nada, por Tarapoto. y